Hugo Páez, es Día del Operativo, muy buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días a todo el auditorio. ¿Cuánto vale el pacto? ¿Cuánto vale el pacto por México para que Enrique Peña Nieto siga pagando más facturas al PAN y al PRD? Pues yo creo que vale mucho porque de seguir por esta ruta habrá un punto de división de intereses donde el gobierno federal camine por un lado y el PRI camine por otro, ya que la elección del 7 de julio demostró que el verdadero peso electoral del PRI y es la imagen que construyó Enrique Peña Nieto para el 2012 y que estará ausente en el 2018. Hay que ver que queda para el registro lo que significó la figura del exgobernador del Estado de México y lo que será dentro de cinco años esa ausencia, aun cuando la leyenda hable del aparato electoral del PRI. Eso es lo que está visualizando Jesús Zambrano, eso es lo que está viendo Gustavo Madero para las elecciones del 2015 y para las elecciones del 2018. Los entusiastas Carlos dirán que Quintana Roo, Hidalgo y Veracruz, que ahí se demostró el músculo del PRI, pero el genoma de la democracia en México ha evolucionado poco a poco para superar y adaptarse cada vez más a las decisiones ciudadanas. La exposición y capacidad de denuncias permitidas por las redes sociales, lo hemos estado viendo con cada elección, es una gran arma de transparencia, pero será mucho mayor en el 2018 con las nuevas tecnologías de reconocimiento, tecnologías de transmisión de imagen y video tridimensional relacionadas con bases de datos, mayor penetración de internet de banda ancha, sumado a, no hay que olvidarlo, una posible tercera y cuarta cadena de televisión digital abierta disponibles para todo México con la modificación a la ley de las telecomunicaciones, por eso ponen énfasis en las leyes secundarias de telecomunicaciones, simple y sencillamente para abrir el espectro y no tenerlo tan cerrado a grupos de interés, grupos, grupos, este, fácticos, como diría en algún momento, este, Santiago Krill. La transparencia ganará terreno en todos los ámbitos y fortalecerá la observación ciudadana, pero también los partidos opositores, Carlos, deberán presionar para fortalecer el marco legal que pretende rasurar la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Los partidos opositores tienen por delante la difícil tarea de mantenerse unidos. Después de un año de conflictos internos y expresión de culpas, el PAM parece dar los primeros pasos rumbo a un gran acuerdo de unidad. Sin embargo, bueno, pues fueron muchos los agravios durante todo un año para pensar que en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del jueves pasado por la tarde inició la verdadera reconstrucción del desastre por la derrota presidencial. Pero, bueno, hay que decirlo también, Gustavo Madero está en su mejor momento desde el fatídico primero de julio del 2012. Desde la temporada esta, la mala racha de derrotas, ahora, en estos momentos, está en su mejor tiempo. La elección pasada demostró que la fuerza electoral del PRI pues está cimentada en gran medida en la imagen de Enrique Peña. Su ausencia en las campañas pues hace al partido altamente vulnerable, Carlos. Peor aún, peor aún, los gobernadores del PRI que estuvieron durante 12 años con un presidente de la República, con un presidente panista, pues extrañan también la autonomía, y eso hay que decirlo, extrañan la autonomía y la libertad cuando no tenían un mando jerárquico directo del mismo partido. Ese es el operativo. Oye, me ayudas, me estás ayudando y bien con el análisis del costo político para el gobierno, para lo que tiene que pagar el presidente Peña en lo personal o el gobierno federal en lo global, en lo general. Pero, ¿cuánto nos cuesta como sociedad estos caprichos de los políticos? Cada vez creemos menos en estos. Mira, Carlos, yo creo que tal vez el cálculo este está muy, muy, muy bien hecho. Hay tiempo en el sexenio para reconstruir este tipo de costos del que hablas, del que hablan también nuestros compañeros, colaboradores en tu programa. El presidente está apostando todo por sacar un proyecto de país y definitivamente sí está cediendo terreno político. El hablar de la elección del 7 de julio no nada más es hablar de una derrota regional. No nada más es una derrota regional porque el mismo PRI lo volvió nacional. Estuvimos hablando que todas las cúpulas, tanto del PRI como del PAN, un poco menos del PRD, se concentraron en Baja California y le dieron reflectores nacionales a ese tipo de elección. Yo creo que sí fue un costo, fue un costo mayor del peso relativo que tuvieron esas elecciones, pero esto tal vez esté muy bien calculado y le sale más barato para sacar los proyectos de nación. Y no hay que olvidarlo, el buen gobierno te da votos, el buen gobierno te da continuidad, el buen gobierno te da confianza de la gente. Tal vez el presidente, Enrique Peña Nieto, pues calcule que todos estos costos van a ser recuperables a mediano plazo. Y mediano plazo estoy hablando antes de las elecciones del 2015, porque bueno, con un Congreso más adverso del que tiene ahorita, digamos no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, pues con un Congreso más adverso todavía se le va a dificultar más el paso al 2018. Pero creo que el cálculo está bien hecho. Pero veremos también del otro lado cómo juega el PAN y el PRD, que hasta el momento no lo han jugado mal. Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.